Hola, Zayán. Hola, soy así. Las formas. Las formas. Las formas. El círculo. El círculo. El círculo. El cuadrado. El cuadrado. El cuadrado. Sí. El ciclado. El triángulo. El ciclado. El rectángulo. El ciclado. Rectángulo. Lectángulo. La estrella. La estrella. 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 Este es calzónico. Hexágono. Hexágono. El octágono. Estrándago. Octágono. Estrándago. Aseca. Ho, ho, ho. Camino Brito. Sabanero. Sabalero. Guacamino. Guacamino. Neveline. Emine. Si me ve. Si me ve. Tuki, tu. Tuki, tu. Tuki, tu. Tugada. Salva. La matarla rií. Ritinte. Pasamos a la luz. A mi tu penas nacen A mi tu penas nacen A mi tu penas